Muchas gracias por la invitación. Me presento, yo soy Belén, cofundadora de WeLinker, que es una plataforma que conecta a mujeres con trabajos que ofrezcan flexibilidad. Les voy a contar un poco sobre nosotros, un poco sobre nuestros aprendizajes de las mujeres en este tema de buscar empleo, algunos tips y por supuesto contarles también de nuestra plataforma para que la puedan utilizar si están interesadas en el tema de la empleabilidad. ¿Ya? Nosotros comenzamos porque vimos que había un problema gigante y muchos estudios que están mostrando que el 43% de las mujeres deja su carrera laboral para cuidar a otros y esto es una pérdida de talento inmensa. Sin embargo, de este mismo grupo, un número alto, que es el 75%, regresaría si es que existiera flexibilidad. La flexibilidad puede ser un trabajo de medio tiempo, un trabajo de tiempo completo, pero con agenda flexible. Unos días trabajando desde la casa y otros días desde el lugar, desde la oficina o de donde se requiera. Hay un montón por proyectos, freelance, hay un montón de formas de trabajar flexible y eso permite que muchas mujeres puedan regresar. Y romper esta derecha de talento femenino que se está generando en las organizaciones. Este es un problema grande que nosotros vimos que estaba pasando. Hay muchos estudios y con esto en mente entonces empezamos a ver qué podríamos tener para tener una solución. La pandemia agrandó el problema porque aquí el cuidado, entre las tareas de cuidado, el cuidado de los niños es uno gigante, se convirtió en un desafío para las mujeres. Se retrocedió en el mercado laboral en cifras súper elevadas. Todo lo que se había avanzado en muchos años se retrocedió. Entonces esto sigue como armando esta bola de nieve que es el tema de la pérdida del talento femenino. Por otro lado están las empresas, las industrias que sí quieren reclutar mujeres. Hay muchas empresas súper avanzadas que saben que tener mujeres es una ventaja competitiva. Las empresas que tienen mujeres o que tienen diversidad en sus planas más altas pueden generar soluciones más innovadoras, entender mejor a sus consumidores. Al final del día la mitad del planeta son mujeres y por lo mismo tener mujeres en tus equipos es súper importante para poder desarrollar buenas soluciones. Y desde el lado de la sustentabilidad del planeta también aumentar la participación femenina en el mundo laboral aumentaría enormemente el PIB mundial. Así que por todos lados esto es súper relevante. Ahora, pasando al tema de empleabilidad como tal, a nosotros nos gustaría compartir un resumen de las cosas claves que son importantes para que avancemos, para que consigamos esa oportunidad laboral. Y aquí hay un tema súper importante que es la preparación de un buen currículum, la activación de las redes de contacto, la inscripción en las plataformas de búsqueda porque son las plataformas las que están siendo utilizadas por todos los reclutadores. Y finalmente el practicar, practicar y practicar antes de que te entrevisten, que es algo que la mayoría de la gente no lo alcanza a hacer. Llega súper apagado a la entrevista y esto es clave. ¿Ya? ¿Por qué estos cuatro puntos son súper relevantes? Un buen currículum, un buen CV, un buen currículum invitado te da 70% más de probabilidad de obtener una entrevista. Recuerden que un reclutador pasa como 10 segundos en tu currículum. Entonces, si en las primeras líneas de tu currículum no es lo suficientemente atractivo y no tiene las palabras correctas y va al punto, es súper difícil que se lea el resto de tu presentación o de tu hoja de vida. Así que el currículum es súper relevante. Preparar un buen currículum es lo primero en la búsqueda de trabajo. Lo segundo es activar las redes de contacto. Esto es súper clave porque hay muchos puestos de trabajo que no alcanzan a llegar a ser publicados, sino que se manejan de forma confidencial. Entonces, es importante que la gente que está a tu alrededor sepa que estás buscando trabajo. Y una red de contacto, muchas veces, muchas candidatas nos dicen, no, es que yo no tengo redes de contacto ni nada. Pero una red de contacto puede ser tus vecinos, los papás del colegio, de la escuela, de tus niños, o de la guardería de los niños. Y todo, hasta las niñas quedan en la bloquería, están conversando con la persona al lado y contándole que están buscando trabajo. Bueno, ese es un punto de contacto que te podría ayudar. Es importante que las personas sepan que están buscando trabajo para que te puedan ayudar. Y es importante que sepan, no hoy sé que estoy en búsqueda de algo, sino estoy buscando un puesto en marketing digital. Si es que escuchas algo en esa línea, por favor avísame. O estoy buscando una gerencia de finanzas con especialidad en algo. Entonces, de esa forma es mucho más fácil que las personas te puedan ayudar. Y en el mundo de la tecnología es lo mismo. Estoy lista, estoy buscando para ser front-end, o back-end, o full-stack, o desarrolladora web, ilustradora. Hay tantas oportunidades en la parte tecnológica, pero es súper importante que uno diga exacto qué es lo que está buscando, cuáles son sus credenciales, para que así sea más fácil después que te contacten. Otra cosa súper importante, inscribirte en una buena plataforma. En la plataforma, hay muchas plataformas de reclutamiento. Y inscribir y completar tu perfil en ellas es harto trabajo. No te sirve inscribirte en 10 plataformas y dejar tu perfil a medias en todas. Inscríbete en las que te convenga inscribirte y complétalo bien, para que así el algoritmo de búsqueda te encuentre cada vez que hay una oportunidad para ti. ¿Ya? Y aquí la invitación es amplia, cada una tiene que ir viendo cuál es la plataforma correcta. Para nosotros, nuestra especialidad es mujeres. Pero hay otras plataformas específicas para encontrar trabajos, no sé, en el extranjero, como Work and Travel. Hay otras plataformas específicas para buscar trabajos en, no sé, en distintos rubros. En la industria hotelera, en la industria, no sé, en los restaurantes, etc. Entonces ustedes tienen que ir viendo cuál es la plataforma correcta para dedicar ese tiempo y crear su perfil. Y la última parte que es fundamental es que cuando las llamen a entrevista, le pidan a alguien cercano, de confianza, que practique una vez con ustedes, que les ayude a ensayar y que les haga las preguntas claves y ustedes responden. Y que sea súper sincera y transparente y le diga, no, no, esa respuesta está muy básica, mejorala. Esa respuesta no transmite lo talentosa que tú eres. Cosa que practiques y practiques y en el momento de la entrevista real, es una entrevista de primer nivel. Eso sería como un resumen clave de lo que nosotros hemos visto en estos años de Willinger. Aquí los puntos más claves, cómo funcionan los equipos de reclutamiento. Los reclutadores trabajan contra el tiempo. Siempre que un reclutador recibe una oferta laboral, es porque el negocio lleva mucho rato sin esa persona y por lo tanto tenemos que ser súper rápido para llegar con las candidatas. Revisan muchos currículums y tienen que optimizar su tiempo de evaluación. Por lo tanto, es súper importante llegar súper preparados, ser súper estratégicos en lo que queremos decir. Bueno, y como les comenté de las plataformas, les quiero comentar de nuestra plataforma, les quiero comentar de Willinger.com, donde es una plataforma en la que nos dedicamos 100% y exclusivamente a conectar a las mujeres, por eso llamamos LINK, a conectar a las mujeres con trabajos que les ofrezcan flexibilidad. Y a las empresas que están buscando mujeres a conectar con el mejor talento. Nosotros hacemos esto con un software que está detrás, basado en Matching Learning, que nos va ayudando a hacer los matchs entre las habilidades, la experiencia y la flexibilidad que cada mujer necesita. Para las chicas que se preguntan, ¿cómo lo hago? Las candidatas tienen que llenar su perfil, tienen que ir a Willinger.com, tienen que ir a la parte de candidatas, completar el perfil, pero completarlo bien, completarlo entero, para que sea de la máxima calidad posible y así el buscador las encuentre varias veces. ¿Ya? Y nosotros las vamos a ir contactando cada vez que hayan ofertas que casen con su perfil. Cuando ustedes reciban un correo que les diga, oye, ¿está esta oferta? Ustedes dicen, sí, me interesa. O, no, no me interesa. Y ahí tienen, nada, un día máximo para respondernos, porque la idea es que lleguemos muy rápido a las empresas y les contemos de ustedes. El impacto social que hemos tenido hasta ahora es inmenso, hay más de 16.000 usuarias a nivel de Latinoamérica, se han hecho un montón de webinars, y ya hay más de 400 mujeres que han conseguido trabajo con nosotros. Así que ahí les dejo la invitación a visitarnos, conocernos y inscribirse. Y también pasarle el dato a otras mujeres que ustedes vean que están buscando trabajo. Empresas también que quieran reclutar. Cualquier duda nos escriben por ahí, hay un chat y las vamos a estar esperando. Así que eso, muchas gracias.